De todas las diferencias que hoy empaña nuestro cielo Soy casado y tengo hijos, soy casado y tengo hijos Pero yo igual que quiero Soy casado y tengo hijos, soy casado y tengo hijos Pero yo igual que quiero Con muchos sabores Con Rionel Peraca Y que me sabe La primera son los años, eres joven y bonita Y yo en cambio no los soy La segunda tú eres libre, tu plumaje es obesito Yo tan solo soy Rionel La tercera y la más triste De todas las diferencias que hoy empaña nuestro cielo Soy casado y tengo hijos, soy casado y tengo hijos Pero yo igual que quiero Soy casado y tengo hijos